Muchas 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 gracias por estar aquí, estamos muy emocionados porque este proyecto como muchos de ustedes saben nació hace aproximadamente 10 años en este lugar y eso nos llena mucho de orgullo, de emoción, hoy tenemos aquí grandes invitados, tenemos aquí a la familia de Willy Willy que empezó todo esto. Diego que está, ahorita lo presentamos por acá, en fin todos, ahorita vamos a presentarlos, queremos presentar al equipo creativo, nuestra directora Anaía Lueb, directora Boja, Jacobo Toledo, director Boja, Diego Lueb, Estela Maguá en el estuario, Nia Jiménez en el audio, Félix Arroyo en la iluminación y en la escenografía. Y bueno, como decía Dani, hace 9 años, hace 10 años nació esto, hace 9 años se estrenó, y la primera persona que creyó en esto, y la primera persona que dijo sí, sin tener la menor idea de lo que se trataba, ni nosotros sabíamos de qué se trataba, fue Mariana Garza, que fue la que nos abrió las puertas de este teatro, y gracias a eso, en ese momento, empezó una historia increíble, que nos ha llevado a muchos elencos, a muchísimo talento, a producciones en Monterrey, en Guadalajara, y bueno, y hoy es un honor muy grande para nosotros, que apadrinen esta nueva, no es una nueva temporada, es este nuevo bule bule, Mariana Garza, Diego Schwenning, Eric Rubin y Alex Papar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Pues sí, llegó Daniel y Carlos Con una carpeta muy hermosa Y nos dijeron Todavía la oficina estaba Pasen, pasen chicos, pasen La oficina estaba medio haciéndose Y bueno, pues nos gustaría hacer cuatro fechas Y yo, pero ¿por qué cuatro? Y entonces, Daniel es una de las personas Que más sabe hacer números Si alguien quiere saber cómo hacer corridas financieras Para producir, con Daniel Carlos Vidal Rique estuvo con nosotros toda la gira Pues nada, se dedica a crear equipos Fantásticos, creativos Toledo, sus coreografías Ahora, Félix Arroyo La pagoada con mis vestuarios divinos Diego Medel Otro peco Nuevo elenco Maravilloso Felicidades a cada uno Juana, ya sabes cuánto te amo Eres mi ídolo Qué felicidad que ahora nos va a tocar compartir Va a estar de teatro en teatro Y la gran, gran, enorme Diosa Ana y Agüegras No sabíamos que veníamos de Padrinos Si no me hubiera venido más presentable Pero sin duda, un gran espectáculo Grandes voces Este, ya son garantía Aquí lo que hacen los productores La verdad, muchísimas felicidades Y auguramos Mucho, 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 mucho éxito ¿Verdad, Báguer? Claro que sí No, es un placer estar en un escenario En donde se ve gente disfrutando de su trabajo Sobre todo Este, cantando Disfrutando Contagiando a todo el público Y este Gracias, gracias por invitarnos Gracias a todos por estar aquí Y como siempre dicen en este teatro Porque me han tocado muchas veces De boca en boca De boca en boca Inviten a la gente a pasar un buen rato Y felicidades No, de verdad, mil gracias Un aplauso enorme para todos ustedes Hay un inmenso talento aquí arriba Y uno sabe que una obra de teatro Es muy buena y nos gusta mucho Porque se nos pasa el tiempo volando Y eso es lo que acaba de pasar Se nos fue en cinco minutos Y quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes Por la producción Por las ganas Por las voces Y sobre todo porque Porque están increíbles Muchísimas gracias Gracias a todos por asistir Y sí, de boca en boca El teatro tiene que ir creciendo Y tiene que seguir Todavía mucho Mucho recorrido Y hay que seguir viniendo Hay que seguir haciendo teatro Gracias a todos Y bueno Queremos agradecer El equipo de producción Kaori Hayakawa Que se tiene El equipo de producción Melisa de la Tanta Y a todo el equipo de producción El equipo técnico De este maravilloso día Pero muchas, muchas, muchas gracias Les quiero decir que tenemos Los miércoles desde cero En el Teatro Ramiro Jiménez Es un musical completamente improvisado Y de jueves a domingo Siete veces adiós Los esperamos ahí Muchísimas gracias a todos Y recomiendanos Muchísimas gracias Vamos a tomar las fotos a todos